El miércoles 11 de enero fue presentado el recorrido de la edición número 67 de la Vuelta a España, que se disputará entre el 18 de agosto y el 9 de septiembre. Junto con Juan José Cobo, ganador de la edición 2011, a la presentación en Pamplona del recorrido acudieron otras estrellas del pelotón, como Denis Menchov, Samuel Sánchez, Joaquín Rodríguez, Igor Antón y los retirados Miguel Induráin y Carlos Sastre. Todos han coincidido en señalar que la Vuelta de este año es muy montañosa. Samuel Sánchez, campeón olímpico de fondo en carretera, dijo que el recorrido es para escaladores. Y en concreto señaló al catalán Joaquín Purito Rodríguez, quien con 10 finales en alto se podría poner las botas, dijo. Este es el recorrido por etapas de esta Vuelta a España 2012, que partida de Pamplona la tercera semana de agosto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!